Esta es mi ciudad Oiga, esto va para el ombligo de Centroamérica Esta es tu ciudad Mi ciudad, tu ciudad Esta es mi ciudad La ciudad de la furia Esta es tu ciudad Viene, suéltela Fuimos Esta es mi ciudad Esta es tu ciudad Con cosas malas y con cosas buenas Tiene su gloria y tiene su pena Esta es mi ciudad Esta es tu ciudad Con cosas buenas y con cosas malas Ciudad de flores, ciudad de balas Chepe City, 8 de la mañana Se abren las cortinas y las ventanas Se abre el telón de nuestra capital Mientras que a la vuelta del mercado central Panza pa' arriba hace bronceando juma Huele a hierba de la que se come y de la que se fuma Poco a poco se apagan las luces Y los malabaristas aparecen en los cruces Largas filas en las paradas de autobuses Un pollo en la avenida que te avisa pa' que cruce Gente que viene, gente que va a trabajar Atravesando la ciudad Limoneros cuentan cuentos y cantantes En cada puerta Caballero, pasa adelante Humo contaminante pa' los pulmones Si sexy, se escote, rompe corazones Esta es mi ciudad Esta es tu ciudad Con cosas malas y con cosas buenas Tiene su gloria y tiene su pena Esta es mi ciudad Esta es tu ciudad Con cosas buenas y con cosas malas Ciudad de flores, ciudad de balas Aquí todo tipo de gente encontrarán Los chiles con quijongo del negro Chayán Ciegos que si ven, inválidos que se paran Ni más de uno pegando porte y la vara Carteristas en la zona roja En la plaza de la cultura Ur, ni moda esponja Huilas persiguiendo palomas por detrás Y en la otra esquina otro Huila fumando crack En mi ciudad todo está a tu alcance Películas quemadas, raspas, bingo chances Predicadores y mariachis a la par del nacional Pregoneros que te activan Claro, Corby Movistar Una casa amarilla en lugar de Casa Blanca La estatua de John Lennon sentado en una banca Callejones saturados por las presas Y en la acera nunca falta El que se te atraviesa, que pereza Esta es mi ciudad Esta es tu ciudad Con cosas malas y con cosas buenas Tiene su gloria y tiene su pena Esta es mi ciudad Esta es tu ciudad Con cosas buenas y con cosas malas Ciudad de flores, ciudad de bala Aquí te encuentras un chinamo en cada esquina Haitianos que te brinden platanito y gelatina Tierra dominicana y pulpería china Cada doscientos metros una cantina Chambulines que te van acechando por la espalda Señoras que se meten pantallas bajo la falta Un par de tombos representando la ley Que se pasan todo el día metidos en fake Cae la noche y volvemos a lo mismo Al otro tipo de consumismo Lujosos automóviles levantando mujerones Por la zona de la bíblica y sus alrededores Van apareciendo los otros pulseadores Los que venden placer y micropuntos de colores El dubstep de los clubes, la cumbia en los salones Ropos gringos en el rey derrochando sus pensiones Precios que te anuncian promociones por parlantes La muni persiguiendo vendedores ambulantes Trimadores que te dan por la cupa Salones de masaje en donde también te las de Maquinitas que te quitan la harina Un barrio chino pero sin gente china Desde Cuesta de Moraz hasta la Coca-Cola Pasaré la Josefina de chinchorros con rocola En diciembre el tope y en verano transitarte Mejengas de la cele en pantalla gigante En la avenida el festival cerrando el paso Con confeti o sin confeti Igual a veridazo Esta es mi ciudad Esta es mi San Jose Desde el parque Morazán Hasta el parque La Mercedes Con lo malo y con lo bueno Esta es mi ciudad Y así yo la quiero Esta es mi ciudad Esta es tu ciudad Con cosas malas y con cosas buenas Tiene su gloria y tiene sus penas Esta es mi ciudad Esta es tu ciudad Con cosas buenas y con cosas malas Ciudad de flores Ciudad de balas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!